Y si, volvimos señores, volvimos Buenas, 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 bienvenidos un día más al canal Viajando del Sol Y si, volvimos señores, volvimos Estamos en Federación y otra vez, si, por segunda vez Pero esta vez vamos a las termas Así que en un ratito les muestro como es el complejo termal Y nada, miren esta preciosura del lugar Y nada, miren esta preciosura del lugar Esta es una de las más hondas de las piletas Cada una tiene su temperatura y está buenísimo Tienes desde 32 hasta 40 41 creo que es la que está allá Esa es de 39, esta es de 38, aquella es de 40 Y esa es de 37 Y más para aquel lado hay más El complejo es grandísimo, la verdad que es muy lindo Están los guardavidas ahí Este es el lado pasivo donde no se puede chapotear en las piletas De aquel lado, donde están las otras piletas Donde es el área para los más chicos Que sí, que los dejan chapotear y hacer más ruido Acá más que nada es más tranquilidad Más gente grande Al ingresar a las piletas tenés que ducharte Así que bueno, cada uno tiene su vacío La verdad que es muy tranquilo El área de comida está de aquel lado Hay un montón de lugares Y acá está el señor remojado Bueno, ahí este es el patio de comidas Que la verdad es que es súper recomendable comer ahí Ahí Por 350 pesos te comes un rico samuche de pollo La criolla Después tenés la parrilla Que es para dos personas también Un precio de 1.500 pesos con papa frita o ensalada Y la verdad que es súper recomendable Este es el sector del chapotadero Para los niños Hay muchísima gente No debería haber tanta Pero bueno Allá están Las otras piletas Que tienen hidromasaje Otra cosa también Donde ahí adentro del complejo Es un mini museo Primer pozo termal Es lo que dice El cartel Primer pozo Del litoral Argentina El cartel Y El cartel Enseñado 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 El cartel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.